Bogotá Humana está invirtiendo en varios planos, en primer lugar, trabajando por la consolidación del espacio constructivo, es decir, del empoderamiento de nuestros cabildos y de las comunidades en la ciudad de Bogotá, en la construcción de sus planes de vida, que para nosotros es esencial. Segundo, estamos trabajando y fortaleciendo el proceso de caracterización para poderlo publicar y que la ciudadanía pueda acceder a la riqueza intercultural que tenemos en la ciudad de Bogotá y al aporte de los pueblos originarios, con la Secretaría de Salud fortaleciendo todo lo que es el saber ancestral, con la medicina tradicional, apoyo también de integración social, una serie de programas de educación con la primera infancia. E igualmente, desde aquí estamos trabajando en el empoderamiento político y en que logremos, finalizando este gobierno, que queden sentadas las bases de los dos juzmuy indígenas muiscas, uno para el cabildo de Bosa, muisca, y otro para el cabildo de Suba, que es un reconocimiento también a ese saber ancestral, pero un reconocimiento a uno de los pueblos que merece ocupar un lugar muy importante en la historia de Bogotá, en la historia de la Gran Bacatá. Que nos sintamos orgullosos, como ocurre en otros países del mundo, en que sus ciudades capitales tuvieron y tienen esa ancestralidad presente. Por ejemplo, en México uno ve cómo los mexicanos valoran a sus pueblos originarios. Bogotá tiene que dar ese salto importante, Perú, Bolivia también lo ha hecho, a nosotros todavía nos falta. Quizás hay un reconocimiento en los territorios indígenas, donde se han mantenido los cabildos y los resguardos, pero acá en Bogotá, que ha sido ocupada como ciudad capital, en un territorio tan vital como el mixta, nos falta mucho por hacer en el rescate de ese gran saber del pueblo muisca, de su misma lengua. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.